Dale, chavos, saquen su libro de matemáticas y apunten. Profe, ¿puedo pasar? Sí, orientadora, pase, pase. A ver, chicos, buenos días, ya. Me enteré de una situación y no me tienen nada contenta. Emilio, por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga. A ver, ya, silencio, se callan. ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? Sí, profe, si supiera que usted fue quien la hizo. No vayan a decir nada, chavos, si no, ahora sí me corren de la prepa. A ver, me dijeron que fue alguien de quinto semestre. Quiero saber quién lo hizo, porque se va a tener a las consecuencias. Pues, ¿un estudiante no fue orientadora? Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo. Es más, hasta yo le podría decir quién es. Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo. Lástima que no sé quién es orientadora, si no, sí le decía. Pues, ni modo, voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días. Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela. Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina. Pues, no sé, chicos, pero me van a borrar esa página, sí o sí o si no se van a tener a las consecuencias. Está bien, orientadora, yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar. Pues, entonces se va a tener que ir despedido, profe. Pues, si usted me corre, yo publico el romance a escondidas que tiene con el director. ¡Tómala! ¡Ay, baboso, vete a nalvear a la más vieja de tu casa! ¡Ramiro! Yo desde un principio sabía que iba a ganar Wendy, todos la queremos. Ay, sí, yo soy su fan. ¡Ramiro, Alexis me pasó a dar una nalgada! ¿A Alexis? ¿El de sexto semestre? Sí, él. ¿El que mide como 1.90? ¡Sí, él! ¿Por qué no vas y le dices algo? Pues yo no te lo recomiendo, eh, Ramiro. Dicen que un día noqueó a un chavo de un solo golpe. ¡Ya, Ramiro, no seas miedoso! ¡Ve y dile algo! ¡Ay, a lo mejor no se fijó! ¡Sí se fijó porque hasta se fue riendo! ¡A lo mejor y se acordó de un chiste! ¡Ah, ya, Ramiro, ve y dile algo! ¡Le agarró las cepalcuanas a tu novia! ¿O qué? ¿Le tienes miedo? ¡Emilio Alexis me pasó a dar una nalgada! ¡Ve y dile algo! Pero lo hizo sin mala intención. Oye, además tú ya ni siquiera eres mi novia. ¿Y no me vas a defender entonces? Eh, sí. Sí, pero más al rato. A ver, Emilio, dile algo. ¿Le agarró las cepalcuanas a tu ex? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, Alexis nos andan aqueando a las niñas. ¿Alexis? ¿El pelado que mide como 1.90? ¡Sí, profe! Dígale algo. ¿También le tiene miedo? ¡Claro que no, hija! Aquí hay un hombre que las va a defender. ¿Dónde está, profe? ¡A ver, Alexis! ¿Qué, profe? Eh, ¿me acompañas tantito a la dirección, hijo? Por favor. Emilio, ya vámonos. Ya mañana te ves. ¿Qué es lo que quieras con tu novia? ¡Espérate, Ramiro! Sí, yo te espero cuando tú estás con tus nígues. Déjame estar con mi novia. Y quiero que se... ¡Ok! Pero si sino en el metro tú me vas a cargar de caballito para poder pasar. Ok, creo que sí, ya nos vamos yendo, Ramiro. Nos vemos mañana, bomboncito. ¿Me avisas cuando llegues, porfa, Emilio? No se te vaya a olvidar. Nos vemos mañana, Regina. Te amo. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por ir... ¡Ya cállate, por favor, Emilio! O voy a morir de una sobredosis de cursilería. Ok, ya me callo. ¡Perfecto! ¡Te dije, Emilio! ¡Ya se inundó el metro! ¡Ahora me vas a tener que cargar de caballito! ¡No, no, 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 Ramiro! ¡Hay que esperarnos a que baje el agua! ¡Oh, claro! ¡Deja, saco, mi casa de acampar para que nos quedemos aquí toda la noche! ¡No me hagas sentir más culpable de lo que ya me siento! Yo no tengo la culpa de que, claro, que esté enojado con nosotros, Ramiro. ¿Y quién es ese? Te lo explicaría, pero creo que no vas a entender. Tu cerebro no da para tanto. ¡Ah, pero mira, ese señor está pasando gente por 15 pesos! ¿Tienes 15 pesos? Bueno, así como tener, tener aquí, en este momento, ahora, no. Entonces, ¿cómo piensas que nos va a querer pasar? Bueno, podemos decirle que nos pase y ya cuando estemos del otro lado, corremos lo más rápido que podamos. ¡No funciona, chavos! ¡Ni siquiera lo intenten! Yo ya lo hice y, maldita sea, me volvió a pasar para acá. ¡Ya, Regina! Primero es así, aplaudes y regresas. A ver, ya te entendí. Primero es así, aplaudo. ¡No, Regina! ¡Es para el otro lado! ¡Pon atención, bebé! ¿En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks? Sí, qué ridículas. A ver, ya, Regina. Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? ¡Sí, ya voy, mi amor! Que diga... Sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así, aplaudes y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así, después aplaudo y después regreso. ¡Ándale, así! Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro. ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver... ¡Qué bien baila ese Ramiro, eh! Hasta para el baile es buenísimo. Lo voy a invitar a que colabore conmigo. ¿Usted tiene tiktok? Sí, Emilio. Y también tengo Instagram. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Síganme! Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. Sí, Emilio, tienes razón, hijo. Le voy a decir a ver si quiere. ¡Ramiro! ¡Tengo una idea, hijo! Pero es que yo ni siquiera la volteé a ver, Regina. ¡Ah, no! Pero si casi te vas atrás de ella. ¿Pero atrás de quién? Yo no volteé a ver a nadie. No, ya, neta, Emilio. Neta, en serio, ya. No, pero es que yo no volteé a ver a nadie. Te lo juro, Regina. Ya, Regina, ya, bebé. Vente para acá. No se vale que tú estés llorando. ¡Ay, tú ni te metas, metiche! Esto es entre Regina y Emilio. A mi amiga no le vas a estar hablando así. Primero cuida tus palabras, güey. Oye, Regina, Ramiro, solamente... ¿Solamente qué? Luego te defiendo, Ramiro. Es que ni siquiera yo... No, ya, Emilio. Ya, neta. Vete para allá, por favor. Siempre me haces lo mismo, Emilio. Ahora resulta que siempre te hago lo mismo. Neta, ya, Emilio. Vete para allá. Deja que se tranquilicen las cosas y ahorita lo platican y lo arreglan. Ya, vente, Emilio. Neta, ya. Si no te quiere creer, es muy su problema. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ahora por qué se están peleando? Porque Emilio no puede contener sus instintos de macho y le anda viendo las nalgas a la maestra de inglés. ¿A la maestra de inglés? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cuándo te he pedaleado yo tu bicicleta? ¡Otro! ¡Que no le estaba viendo nada a nadie! A ver, ya. Hay que tranquilizarnos un chingo. Hay que dejar que se tranquilicen y ahorita que lo platiquen ellos. Opino lo mismo que esta metiche. A ver, ¿cómo que metiche, baboso? Pero es que ¿por qué no nos va a dejar pasar? Nosotros no tenemos la culpa de que usted no llegue al salón a tiempo. Yo llegué al salón y ustedes no estaban. ¿Dónde estaban? Fuimos al baño. Fuimos al baño. Fuimos al baño nada más. Sí, profe, nada más fuimos al baño. No es como que nos hayamos ido a otro lugar. Pues no me importa. Saben que me tienen que esperar en el salón hasta que yo llegue y les dé permiso. A ver, profe, ¿no es como que me fuera a hacer del baño aquí, verdad? Para que al rato me digan las cacas. Ay, qué casualidad que a las dos les anduvo del baño al mismo tiempo. Es que somos de vejiga gemela. A ver, eso ni siquiera existe, Valeria. Y ya cállate, por favor. Se van a quedar allá afuera hasta la segunda hora. No nos puede dejar afuera. No nos puede dejar afuera. Es como si nos estuvieran negando el derecho a la educación. Además, cuando nosotros llegamos, usted no estaba, profe. También le vamos a decir a la directora que usted no llega puntual a las fuera de entrada. También se quieren pasar sin pedir permiso. Bueno, ya está bien. ¿Nos deja pasar? ¿Nos deja pasar? Ah, si no se piden las cosas. Hasta que no me lo pidan, por favor, se van a quedar allá afuera. Bueno, ya. ¿Nos deja pasar, por favor, querido profesor? Ah, bueno. Ya, pásense y siéntense. ¿Qué pasó, profe? Con permisito, eh. Con permisito. Con permisito, con permisito. Pásenle, chavos. Pásenle. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Sí, sí. Al rato nos vemos. ¿Quién era ese que saludaste, Ramiro? Es Enrique, el primo de Valeria. Ah, de hecho, Enrique andaba con la prima de Regina. Pero ya no. No, pues ni idea. Ahora, yo no sabía. Sí, de hecho, sí. ¡Eh, qué onda, güey! Al ratito sí se va a armar la reta. ¿Y ese? Ah, él es Sebastián. Es el actual novio de la prima de Regina. ¿Qué, no sabes? No, de hecho, no sabía. Parece que tú conoces a toda la escuela. No, ni tanto. ¡Eh, qué onda, Karen! Oye, ¿sí me vas a pasar lo de inglés? Ah, gracias. Eres la mejor. Oye, pero ella no va a nuestro salón, ¿o sí? No, ella va en el 608. Nada más que tenemos la misma maestra de inglés. ¡Eh, qué onda, Ramiro, ¿qué haces? Nada, Manuel. Manuel Angas, aquí paseando. ¿Y tú qué haces? ¿De dónde sacaste ese cereal? Ah, es que estaba en un escritorio. Y pues, como nadie se lo estaba comiendo, dije, ¿de qué se echa a perder a que me haga daño? Pues, mejor que me haga daño. Eso sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, estoy buscando un... Oye, Manuel Angas, ¿de dónde sacaste ese cereal? Eh, pues, de un escritorio no fue. Es que me acaban de robar mi cereal que dejé en mi escritorio. Nada más lo dejé dos minutos, dos minutos. Cuando regresé, ya no había nada. Pues, búsquelo bien, profe. Por ahí debe de estar. Bueno, es turno del equipo cinco. Pasen, pasen, chavos. Sí, vamos, equipo. No, 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 Emilio, espérate, espérate. No estudié nada. No sé qué voy a decir. Pues, dices lo que sea. No sé, improvisa. Está bien, está bien, sí. Hola, buenas tardes, compañeros y maestro. Nuestro equipo es el número cinco y está conformado por Ramiro. Es que no sé qué decir, Emilio. Pues, es que no es mi culpa. Tú fuiste el que no estudi... Hola, buenas tardes. Tú fuiste el que no estudiaste. ¡Sale, chavos, empiecen! Y así fue como Miguel Hidalgo y sus embarcaciones descubrieron América. Ramiro, Miguel Hidalgo no descubrió América. ¿Entonces quién fue? Yo todavía no nací en esas épocas. Discúlpame, Ramiro, pero creo saber que Miguel Hidalgo no descubrió América. ¡Ah, no! No, obviamente no fue él. Fue Benito Juárez. Pero le ayudó. ¿Tampoco fue Benito Juárez? ¿Tampoco no sabes quién descubrió América? ¿Qué no estudiaste o qué, Ramiro? ¡Ay, profe! Me ofende. Claro que sé quién descubrió América. ¡Ah, sí! Entonces, ¿quién fue? Porque estoy seguro de que no fue Benito Juárez. ¡Cristóbal Colón! ¡Fue Cristóbal Colón quien descubrió América! ¡Cristóbal Colón! ¡Ah, sí! ¿Y cómo se llamaban los barcos de la expedición? ¡Ay, ay! Yo qué sé, profe. Paco, Miguel y Luis. Valeria, ¿tú cuánto sacaste en el examen? Saqué 10, bebé, ¿y tú? ¿Sacaste 10? Yo saqué 9. ¿Podemos comparar nuestras respuestas? Claro, ¿cuáles tienes mal? A ver, ¿qué pusiste en la 9, tú? Mmm, puse la C. Ah, no, en esa sí estoy mal. Yo puse la B. A ver, ¿qué pusiste en la 17? Mmm, en la 17 puse B. Yo también puse B y me la tachó. A ver, ¿qué pusiste en la 18? Mmm, en la 18 puse D. También puse D y me la tachó. ¿Me acompañas a decirle? ¡Claro, vamos! Oiga, profe, no se vale. Valeria y yo tenemos dos respuestas iguales y a ella se las puso bien y a mí me las tachó. Ja, ya se terminó esa amistad, Emilio. Sí. Mmm, a ver, a ver, a ver. Ah, no, sí, perdón, chavas. Es que me equivoqué. Entonces las dos la tienen mal. Ay, no, a mí ya me las había puesto bien. Yo no tengo la culpa de que usted se haya equivocado. No, es que sí me había equivocado, Valeria, perdón. Entonces no sacas 10, sacas 9, igual que Regina. Pero no se vale, todo por tu culpa, Regina. ¿Para qué le dices? Es que no se vale que a ti te las haya puesto bien y a mí me las haya tachado. Es que a mí ya me había puesto 10, Regina. Pues sí, Valeria, pero tú ni siquiera te hubieras merecido ese 10. Neta, qué mal pedo, Regina. Vete a la chingada. Ay, vete tú, babosa. ¿Qué? No, nada, nada. Yo saqué 7, ¿eh? Y ya te dije, Regina. Para empezar, ni siquiera me mandan mensaje. Solamente me siguen y ya. Ay, pues qué casualidad que te sigan puras niñas, ¿no? Además, Regina, las niñas que me siguen a mí también siguen a Ramiro. Ay, ya salió el peine. Entonces es Ramiro el que te está solapando. Óyeme, óyeme, yo no soy tapadera de nadie. Solamente de mi amigo Emilio. Pero de ahí en fuera de nadie. Neta, mejor tú cállate, Ramiro. Tú cállate porque por tu culpa nos estamos peleando. Pero si yo... ¡Ya ves, Emilio! Te dije que estaba loca. Ay, ya, bebé. Ya no le hagas caso. Déjalo con sus amiguitas. Es que yo no hago nada para que me sigan. Solamente me siguen y ya. Yo no tengo la culpa. Tenías razón, Emilio. Me empezaron a seguir un montón de chavas. Ya solo me falta que me siga la maestra de inglés. ¡Oye, profe! Más respeto para mi futura esposa. Profe, me está confundiendo. Yo nunca le he dicho nada. ¡No te hagas, Emilio! Ese consejo que me diste me sirvió muchísimo. ¡Profe! No. No, yo que me acuerde. No. ¿Qué consejo le diste, Emilio? ¿En serio quieres saber? Ya deja de estar de graciosito neta, Emilio. Le dije que visitara el link que está en la descripción de Diego Chávez. Venita que no me voy a cansar de decirte que tu mamá cocina bien rico. Oye, gracias, bebé. ¿Sí te gustó la torta? Sí, está muy rica, bebé. Oigan, sí saben que no se puede comer en el salón, ¿verdad? Deja de estar molestando, Ramiro. ¿Quién le va a decir al profesor? Pues si alguien nos diera un cacho de torta a mi amigo y a mí, probablemente el profesor no se entere. ¿No crees, Emilio? Oh, sí, 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 sí. Sería una pena que el profesor se enterara y que la sacara por estar comiendo en el salón. Bueno, ya, está bien. Pero no le vayan a decir nada al profesor, ¿vale? Tengan. Gracias, Regina. Creo que estoy muy ciego para ver qué están comiendo. Más te vale. ¿Ya podemos sacar la gelatina, bebé? Mmm, está muy rica. Dile a tu mamá que le quedó delicioso a la gelatina. Gracias, bebé. Yo le digo. Como que ya empiezo a ver otra vez que están comiendo. ¿Me dan? No, Ramiro. Ya te dimos de la torta. No seas encajoso. Ah, no. ¡Profesor! No, no, ya cállate, cállate, cállate. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Se puede saber por qué están comiendo en el salón? ¿Sin invitarme? Pinche chismoso, Ramiro. ¿Quiere, profe? Neta que no te vamos a volver a convidar de nuestra torta. ¡Date, Ramiro! ¡Sáltico! ¿Pero yo por qué? Si las que están comiendo en el salón son ellas. Pues porque no me dijiste antes. Y ya no me tocó torta. Emilio, ¿cómo que no vas a venir a la escuela? Yo nunca te di permiso de faltar. Es que me siento mal, Ramiro. Pues te sientas bien y te vienes a la escuela. Todavía estás a tiempo, Emilio. O si no, ¿con quién me voy a reír en las clases? No voy a ir, Ramiro. Además, tengo justificante. Oye, Emilio, ¿qué no se supone que tú ya te sentías bien? Hay veces, hay veces. No siempre. Hay veces. Está bien. Entonces nos vemos mañana, mal amigo. Tutoriales de cómo sobrevivir en la escuela sin tu mejor amigo. Emilio, te necesito. Ay, ya cállate, Ramiro. No nos dejas de escuchar la clase. Ya mañana viene Emilio. Para ti es muy fácil porque tú solamente eres su novia. Pero yo, yo soy su mejor amigo. Eres un exagerado, neta. Nadie va a tener mi dolor. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué tienes, hijo? Es que no vino Emilio a la escuela y con él hago todo. ¿Todo? Todo. Pues sí se le extraña, Ramiro. Pero ya mañana vende otra vez y lo volveremos a ver. Está bien, profe. Trataré de ser fuerte. ¿Quiere un pañuelo? Gracias. 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 Gracias, hijo. Lo voy a guardar. Ok, Ramiro. Pero conste que si nos cachan, yo voy a decir que tú me obligaste. Ya, Emilio, vámonos. ¿Y qué hacemos aquí? ¿No se supone que íbamos a ir al parque? Regina, ¿podrías callar a tu novio por solo cinco minutos? Solamente vamos a comprar cervezas y ya. Sí, ya, Emilio. Pareces cotorrito, mi amor. Ok, está bien. Pero dudo mucho que nos vendan las cervezas. Tú no te preocupes, Emilio. Le gustó a la cajera. Nos las va a vender. Tú confía en mí. Bueno, y ya que no nos quisieron vender las cervezas, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar con los niños de cinco años? Les juro que una vez me guiñó el ojo. Yo la vi. Ay, miren, un vagabundo. ¡Hola, señor! ¡Lárgate de aquí, perra! Ese vagabundo no es muy amigable que digamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, corran! ¿Qué pasó, chavos? No me digan que se están saltando la clase. No, bueno, eso ya es el colmo. ¿Qué hace usted de aquí, profe? Oye, Emilio, ¿piensas que eres el único que no quiere entrar a la escuela? Bueno, no. ¿En dónde consiguió esa cerveza? Se la quitó un vagabundo que estaba allá atrás, chavos. Le dije que estaban regalando una casa y que se me apendeja y que se la quito. ¿Qué no es el vagabundo que viene ahí? A ver. Regázame mis cervezas, no están regalando ninguna casa. ¡Sí, sí, chavos! ¡Vámonos, corran! Acá estoy, Manuel Angarre, vímeme, ven. ¿En dónde estás, Ramiro? Aquí, por donde está la cabañita. Hay un árbol. Ya te vi, voy para allá. ¿Qué haces, Ramiro? Le estoy dando un masaje al teclado. Es que tiene tortícolis. Pues estamos jugando, Emilio. ¿No están haciendo el Excel que nos pidió el profe? ¿Dejó tarea? Sí, una tabla en Excel. ¡Vaya, Emilio, no estés molestando! Ahorita ya nada más terminamos esta partida y lo hacemos. ¿No quieres jugar? Nos hace falta uno. No, yo sí estoy haciendo el trabajo. No quiero que me regañe el profe. ¡Pues allá tú! Ahora sí, Manuel Angas, perdón, es que se me atravesó un sapo. Tú también deberías de ser el Excel, Manuel Angas, ya que tú estás por reprobar. ¿Es Emilio? ¿Y por qué no le dices que entre? No quiere, Manuel Angas, ya le dije. Dice que porque tiene que hacer una tabla en Excel. Oigan, ¿y por qué están hablando por micrófono? ¿Están sentados juntos? Es para sentir una mejor experiencia, Emilio. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué están haciendo? ¿Están jugando Ramiro y Manuel Angas? ¡No, no! ¿Cómo cierro esta ventana, Manuel Angas? Yo les dije que se apuraran a hacer el trabajo, profe, pero no me hicieron caso. ¿Por qué no me dijeron antes, chavos? Dejen agarrar una compu para conectarme. Yo ya casi llego a leyenda. ¡Profe, pero yo ya terminé mi trabajo! No estés molestando, hijo. Luego te lo reviso. ¡Apúrese, profe, porque nos hace falta uno! ¿Puedo jugar? ¡Buenos días, chicos! Rapidísimo. Agarramos nuestras cosas. Los voy a cambiar de lugar por número de lista. ¿Pero por qué, orientadora? Si así estamos bien. Yo le copio a Emilio y Emilio me copia a mí. Bueno, muy pocas veces pasa eso. Pero así estamos bien. Sí, maestra, sí estamos bien. ¡Qué necesidad! A ver, chicos, ¿no escuchamos indicaciones? Agarran sus cosas y se salen. Los voy a reacomodar por número de lista. Regina, nos van a separar, bebé. ¿Ahora con quién voy a desayunar entre las clases? Orientadora, pero es que así estamos bien. Así nos puso el profe. Rápido, Regina y compañía. Agarran sus cosas y se salen. Ay, pinche vieja, ni en su casa la han de soportar, güey. A ver, chicos, me van a formar dos hileras. Una de niñas y otra de niños. ¡Emilio! ¡Suéltale la mano a tu compañera! ¡Ay, maldita vista de gavilán que tiene! Pero eso sí es envidia. ¡Claro que no, Ramiro! Bueno, sí, poquita. A ver, del 1 al 10. Pasan a sentarse. De adelante para atrás. Ha llegado mi momento, Emilio. Lo siento mucho. Adiós. No, no, Ramiro. No te vayas. Llévame contigo, por favor. Me voy a portar bien, por favor. Lo siento. Yo te extrañaré. Emilio, te callas y te pasas a tu lugar, por favor. Sí, sí, ya voy. Ramiro, Ramiro. Ahorita que se vaya la orientadora me paso para allá. Sí, sí, sí. Ramiro y compañía. ¿No escuchamos que ya tocaron el timbre? ¿Qué hacen acá afuera con ese balón? Aquí nada más. Viendo a ver si se infla con los rayos del sol. Te ahorras tus comentarios, Ramiro. Qué falta de respeto que te expreses así. Me entregas ese balón. No, orientadora, no nos lo quites. Es que no es nuestro. Es el de profesor de educación física. ¿Verdad, Emilio? Sí, sí. De hecho, él nos lo prestó. Y hasta nos dijo que lo cuidáramos más que a nuestros propios hijos. Emilio, tú ni siquiera tienes hijos. ¿Y qué? ¿Tú cuando tengas no los vas a cuidar? Bueno, sí, pero pues hasta que tengas... A ver, ya se callan los dos y me entregan el balón, Ramiro, por favor. Pero es que le entregamos nuestras gerenciales al profesor de educación física y ya no nos las va a devolver. Nadie los mandó a que se quedaran a jugar después del receso. Así que me entregas ese balón, Ramiro, por favor. Ya. Ok, está bien. Se lo voy a tener que entregar, Emilio. Tenga orientadora. Y vienen conmigo, los voy a llevar a la dirección. Maestra, pero ya le entregamos el balón. ¿Ya nos podemos ir a nuestro salón? Bueno, ¿ustedes están sordos o qué carambas? ¡Au, maestra! Estaba acá abajo. Ay, perdóname, Regina, no te vi. Bueno, ¿y tú qué haces aquí también? ¿Qué no escuchaste que ya tocaron el timbre? Ay, ay, creo que me voy a desmayar. Deja de estar diciendo payasadas y vámonos a la dirección. Y tú también, Ramiro. Y tú también, Emilio. Emilio, ya vámonos. Ya mañana te ves u qué es lo que quieras con tu novia. Espérate, Ramiro. Sí, yo te espero cuando tú estás con tus ligues. Déjame estar con mi novia. Y quiero que sepa... Ok, pero si sino en el metro tú me vas a cargar de caballito para poder pasar. Ok, creo que sí, ya nos vamos yendo, Ramiro. Nos vemos mañana, bomboncito. Me avisas cuando llegues, porfa, Emilio. No se te vaya a olvidar. Nos vemos mañana, Regina. Te amo. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por ir. ¡Ya cállate, por favor, Emilio! O voy a morir de una sobredosis de cursilería. Ok, ya me callo. ¡Perfecto! Te dije, Emilio. Ya se inundó el metro. Ahora me vas a tener que cargar de caballito. ¡No, no, 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 Ramiro! Hay que esperarnos a que baje el agua. ¡Oh, claro! Deja de sacar mi casa de acampar para que nos quedemos aquí toda la noche. ¡No me hagas sentir más culpable de lo que ya me siento! Yo no tengo la culpa de que, claro, que esté enojado con nosotros, Ramiro. ¿Y quién es ese? Te lo explicaría, pero creo que no vas a entender. Tu cerebro no da para tanto. ¡Ah, pero mire, ese señor está pasando gente por 15 pesos! ¿Tienes 15 pesos? Bueno, así como tener, tener aquí, en este momento, ahora, no. ¿Entonces cómo piensas que nos va a querer pasar? Bueno, podemos decirle que nos pase y ya cuando estemos del otro lado, corremos lo más rápido que podamos. ¡No funciona, chavos! Ni siquiera lo intenten. Yo ya lo hice y, maldita sea, me volvió a pasar para acá. ¡No manchen! ¡Pinches descuincles rateros, neta! Dame mi celular, Ramiro, por favor. ¡Dámelo, por favor! Pero si yo ni siquiera lo tengo, Regina. Por lo menos ya lo buscaste bien en tu mochila. Sí, ya lo busqué. Neta, ya dámelo, Ramiro, porque si no le voy a decir al profe. Yo no lo tengo, Regina. Dame mi celular, Ramiro. No me importa, tú lo tienes. Yo lo tenía en mi mochila y ya no está. Pues yo no lo tengo y si quieres, búscalo en mis cosas. Emilio, dile a tu amigo que me dé mi celular. Yo lo tenía en mi mochila y ya no está. Ramiro. Ni siquiera te atrevas a decirme ratero. Tienes razón, Regina. Ramiro podrá ser un flojo, un holgazán, un haragán, un desobligado, pero nunca un ratero. Oye, oye, si quieres ya no me defiendas tanto, amigo. Cállate, Ramiro, no voy a permitir que nadie te llame ratero. Ok, está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué son todos esos gritos? Ramiro me escondió mi celular y no me lo quiere devolver, profe. Que yo no te lo escondí, Regina. Ramiro tiene razón, Regina. Ramiro podrá ser un baquetón, un desobligado, un flojonazo, pero nunca un ratero. Profe, a veces dudo mucho que me estén defendiendo. Tú no te preocupes, Ramiro. No, ahorita te voy a marcar a tu celular, Regina, y tiene que aparecer. En este salón no hay rateros. Ah, caray. ¿Emilio? Sí, sí, yo le presto la llamada. Ya está sonando. ¡Ay, aquí está, profe! Pero tú lo volviste a poner en mi mochila, Ramiro. No. Ramiro, ¿dónde estás? En mi casa. ¿Por qué? ¿Qué, no vas a venir a la escuela? No. ¿Qué, no estás viendo el tormentón que está cayendo, Emilio? No me digas que tú sí fuiste. Sí, ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Emilio, es una tormenta eléctrica. Me asombra que hasta este momento no te haya caído ningún rayo. ¿Cuál tormenta eléctrica, Ramiro? No seas exagerado. Solo es una brisnita. Además, ¿qué no te acuerdas que hoy tenemos que entregar el proyecto del profe? Pues yo no me iba a arriesgar a que me cayera un rayo nada más por dos puntos. De hecho, ya no eran dos puntos, Ramiro. ¿No te acuerdas que lo bajó un punto porque lo hicimos enojar? Pues con mucha más razón, Emilio. Yo no voy a arriesgar mi vida nada más por un punto. Además, ¿qué no has visto en el grupo que mandó un mensaje de que no va a ir? ¿Qué? Pues ahorita ese profesucho o viene o viene y si no, que me parte un rayo. Bueno, no, no literalmente. Pues allá tú, Emilio. Yo diría que te regresaras a tu casa. ¿Nadie va a ir? ¿Tú crees que es así de fácil, Ramiro? Pero no. Adiós. Bueno, ¿profe? ¿Cómo que no va a venir? No, hijo. De hecho, ya les avisé por el grupo. No me digas que tú sí fuiste. Sí. Pero solo para que me calificara el proyecto. Pues yo diría que te regresaras a tu casa, hijo. Ahorita está cayendo una tormenta eléctrica. ¿Emilio? Bueno. ¿Emilio? Creo que se cortó la llamada. Estoy bien. ¡Emilio! Hay una desconocida sentada en mi lugar. Sí, es cierto. ¿Quién será? ¿Qué parte de hay una desconocida sentada en mi lugar no entendiste? Bueno, pues vamos a preguntarle y ya. No cabe duda de que los ángeles están cayendo del cielo, nena. ¿Perdón? No, digo que... ¿Cómo te llamas? Valeria, ¿y ustedes? Yo me llamo Emilio y él es... ¡Ey, ey, ey, Emilio! Yo puedo con eso. Yo me llamo Ramiro. Ramiro Cervantes. ¡Tú no te apellidas Cervantes! Bueno, no. Yo me llamo Ramiro Ramírez. Pero me gusta mucho ese apellido. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Veo que ya están conociendo a su compañera de nuevo ingreso. Sí, profe, de hecho, se llama Valeria. ¿Y tú cómo sabes que se llama Valeria? Porque ella nos dijo su nombre. Ah, o sea que le andas preguntando el nombre a otras. No, no, yo no fui. Ramiro le preguntó su nombre. Yo nada más escuché. Sí, Regina, fui yo. Yo le pregunté su nombre a Valeria. Tan machito que te veías, Emilio. Ah, bueno, pues siendo así, mucho gusto. Yo soy Regina, la novia de Emilio. Yo soy Valeria. Vámonos, Emilio. Ya voy, ya voy. ¡Ja! Tan machito que te veías, Emilio. Permítanme un momento, chavos. Bueno. ¡Hola, mi amorcito! Sí, sí, antes de venirme a la escuela pasé a lavar los trastes. Sí, al rato llego a lavar la ropa. No, Emilio, es mucho dinero. Yo nunca podría pedirte prestado tanto. Ramiro, son 35 pesos de unos chilaquiles. No exageres. ¡Ja! ¡Claro! El rico siempre humillando al pobre. Bueno, entonces no y ya, Ramiro. ¡Claro! Ahora ya se te hace mucho dinero. Ya que me antojaste. No sé por qué, pero empiezo a pensar que estás en tus días. ¡Humillame! ¡Humillame con tu dinero que aquí estoy! A ver, ya, 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 Ramiro. Parece novela dramática esto. Señora, ¿sí le puede dar sus chilaquiles, por favor? Ok, los voy a comer. Pero me ofende muchísimo. ¿Con qué te los vas a pasar? Pues yo creo que a brincos. Si alguien quisiera dispararme un refresco... Está bien, ya agárralo. ¡Gracias, amigo! ¡Por eso te quiero mucho! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, comprando en la cafetería, profe. Ya vi, ya vi que están comiendo. ¡Qué rico se ven tus chilaquiles, Ramiro! ¡Gracias, profe! ¡Me los disparo, Emilio! ¿No quiere unos, profe? ¡Ja! ¡Claro! El rico siempre humillando al pobre. Profe, pero si solo son unos chilaquiles. ¡No te preocupes, Emilio! ¡Exíbeme! ¡Diles! ¡Grítales! ¡Que no me alcanza mi quincena! A ver, profe, ya, ¿va a querer sus chilaquiles, sí o no? Pues no quisiera, hijo. Pero, pero con mucha crema y cebolla, señora. Es que no pasé a desayunar a mi casa. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Chingo mi madre, entonces! Bueno. A ver, chicos. Quiero todos sus proyectos aquí porque los voy a revisar. ¿Pero qué no la revisión de los proyectos iba a ser en una semana? Maestra, perdón. Es que a nosotros nos dijo que la primera revisión iba a ser dentro de una semana. ¡A ver, chicos! ¡No escuchamos indicaciones! ¡Les dije! ¡Quiero todos sus proyectos aquí porque los voy a revisar! ¡Se supone que diario estamos trabajando en el proyecto! ¡Lo deben de traer! Pero es que ni siquiera lo hemos empezado. Maestra, pero es que nosotros no lo hemos empezado. ¿Cómo se lo vamos a entregar? Llevamos una semana trabajando en ese proyecto. Por lo menos ya deberían de tener el índice terminado. Bueno, es que yo no lo tengo, la verdad. Pues ni modo, Regina. Ni modo. En la primera revisión te voy a poner cinco. Maestra, pero es que yo tampoco lo tengo. ¿Y qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Que les aplaudan su huevonada o qué? Yo tampoco lo tengo, maestra. Ay, bueno, Ramiro. De ti no me sorprende. Tú nunca haces nada. Maestra, pero es que nosotros somos el grupo 609. Y no nos ha dicho que empecemos el proyecto. A ver, déjenme checarlo. Ay, sí es cierto. Con ustedes no había empezado. Son el 609. Bueno, de todas maneras. Saquen una hoja y un lápiz porque les voy a aplicar examen. ¿Qué? Bueno, usted a como dé lugar nos quiera arruinar el día. Mira, profe, yo ya terminé de contestar mi examen. Regina, dijimos que íbamos a entregar el examen todos al mismo tiempo. Yo no quedé nada, Ramiro. Yo no quedé nada. Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para contestar un simple examen. Emilio, dile algo. Mira, Ramiro, yo preferiría no meterme en sus problemas. Es que sí, Regina. Quedamos en que todos lo íbamos a entregar al mismo tiempo. A ver, Regina, ya pásame tu examen, hija. Aquí está, profe. A ver, ya quédate aquí. De una vez te lo voy a revisar. Mal. Mal. Profe, pero ¿por qué la cuatro me la puso mal? Mira, Regina, para empezar aquí dice... ¿Quién descubrió América? Y todos sabemos que América lo descubrió Cristóbal Colón. Pues sí. ¿Y tú remarcaste la C de Miguel Hidalgo? Esa es una mancha, profe. Yo puse la A de Cristóbal Colón. Bueno, pero te la voy a tomar como respuesta dudosa. Mal. Buena. Mal. Ay, profe, creo que todavía no terminaba. ¿Me lo pueden prestar otra vez? Lo siento, Regina, ya sacaste el seis. A ver, chavos, ya me quiero ir. Tienen cinco minutos para que se pasen entre todos las respuestas. ¡Genial! Rápido, Emilio, pásame tus respuestas. Tienen, Ramiro, cópiamme mis respuestas. Profe, pero ¿por qué no nos dijo que nos iba a dejar copiar? Qué bueno que no fui el primero en terminar. Espérate, 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 Emilio. Mira esa chava. A ver. Oye, Ramiro, está bien y todo. Pero ¿no se te hace que tiene sus pies muy velludos? Emilio, ese es el profesor de educación física con short. Acuérdate que tú estás un poco ciego. Bueno, ¿entonces quién? Esa de allá, la de cabello rubio. Vamos, Ramiro, ven. No, 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 Emilio, espérate, espérate. Vamos. Amiga, amiga, dice mi amigo que si le pasas tu número. ¿Cómo por qué te voy a pasar mi número? No, 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 es cierto. No, no, no le hagas caso. Yo no dije nada. Ya, Ramiro, deja de estar de payaso, ¿sí? Bueno, ¿qué? ¿Entonces sí le pasas tu número? No, no tengo. Bye. ¡Adiós! ¡Perfecto, Ramiro! ¡Le espantaste! ¿Quién, yo? ¡No! Es el Ramiro que va por allá. Ya, Emilio, no tienes que ser tan cruel conmigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí dándole unas lasecitas a Ramiro para que aprenda a ligar y lo sigan las chicas. Oye, Emilio, a mí sí me siguen las chicas. Ramiro, tu mamá y tu abuelita no cuentan. ¿Quieres que te diga un secreto para que te empiecen a seguir las chicas, Ramiro? Profe, con todo respeto, creo que usted es el menos indicado para darme consejos de cómo ligar. ¡Ja! Pero por lo menos a mí no solo me siguen mi abuelita y mi mamá. Ok, ¿y está bien cuál es? ¡Es muy fácil, chavos! Lo único que tienen que hacer es irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Ali, bebé! Bebé, ¿qué pedo? ¿Por qué aparece este y bolera? Ay, güey, ¿qué no quedamos en que nos íbamos a disfrazar? Pues sí, pero quedamos en que nos íbamos a disfrazar de algo que diera miedo. Ay, perdón, bebé, es que eso ya no lo leí. Pero sí te lo dije ayer, Regina. Ay, lo siento, bebé, es que me ganaron mis impulsos. ¿Tus impulsos de qué? De mujer suela. Ay, no, bebé, es que ahora yo voy a ser la única ridícula con máscara. Ay, no te preocupes, bebé, yo ahorita te maquillo y te presto un top que tengo en mi bolsa. Y listo, ya quedó. Bebé, pero es que esto no es un top, es un bra. Ay, lo siento, bebé, es que yo creo que por las prisas en lugar de meter el top, metí el bra. Ay, no te preocupes, bebé, ahorita me las pongo como orejas y digo que soy la mini o un pedo así, no sé. Sí, bebé, pero tú serías como la mini de la zona rosa. Ay, bueno, pues, pues mejor. Además tú no te quedas tan atrás, ¿eh? Tú pareces teibolera de medio tiempo. Ay, ¿neta parezco teibolera? Sí, güey, la neta sí. Ay, eso que no me esforcé mucho, bebé, gracias. Mamá, echaste mi disfraz a la lavadora y mira, se encogió, quedó todo chiquito. Ahora ni modo, voy a tener que ir a la fiesta aunque se me vea la cola. No, no, pues ni modo, no vas. ¿Cómo que no voy? No, no, pues no vas, yo no te voy a dejar salir hacia la calle. Pero es que tú tuviste la culpa. No, vas ahí, o si no, ponte tu disfraz a la llave de hace dos años. Mamá, no me la vas a creer, pero en la fiesta de disfraces van a hacer un concurso y la que lleve menos ropa le van a dar un terreno en Tepozotlán. ¿Y por lo menos sabes dónde queda? ¿Dónde queda Tepozotlán? Mamá, mira, ya no me queda mi disfraz, pero ni modo. Los disfraces están muy caros. El más barato que vi está en tres mil pesos, más o menos. Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero, por eso me voy a llevar este disfraz que me queda cortito y se me ve toda la nalga. Ni modo. Mamá, creo que tenemos ratas en la casa. O sea, casi se comen mi disfraz, mira. Pues ni modo, no vas a ir. ¿Cómo que no vas? No vas, Valeria, no vas. ¿Pero yo qué culpa tengo de que la rata se coma las cosas? ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuáles tijeras? No te hagas, Valeria, esas que tienes atrás. ¡Oy! Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces. Mi disfraz me queda bien cortito. Pues ni modo, no vayas. ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no. Ay, pero yo nada más te lo decía para que sintieras lástima por mí y me dejaras ir así. No, Valeria, así no vas a ir a ninguna fiesta. Oye, Emilio, ¿me prestas el libro de inglés? Nada más va a ser rápido, te juro que no me tardo nada. Sí, güey, claro. ¿Para qué? Para copiarte la tarea. Está bien, pero sosténme esto, porfa. Ah, claro, claro, claro. Emilio, ¿para qué traes unos conflays en tu mochila? Pues por si se arma el desayuno en el salón. Ok, está bien, pero ¿no sientes que te hace falta la leche? Sí, ten. Ok. Ten, también agárrame los platos, porfa. Sí, sí, sí. Oye, Emilio, ya que estamos aquí, ¿me puedo servir un conflays? Sí, sírvete. Ten, una cuchara. Oye, también agárrame esto, ¿no? Porfa. ¿Una crema? Oye, Emilio, ¿y para qué quieres una crema? Para cuando traiga los codos resecos. Eh, nunca se sabe cuando uno va a correr. Sí, claro, está bien. Ten, también agárrame esta cobija, por favor. ¿Una cobija para qué, Emilio? Pues para los fríos. Ten. ¿Un espagueti? Bueno, ¿y dónde vas a cocinar un espagueti? Ay, pues para eso traje mi rapid pasta cooker. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? No me digas que ese es el rapid pasta cooker, Emilio. Sí, profe, sí es, sí es. ¿Qué? ¿Por qué o qué? Porque es increíble. Solo pones tu pasta en el colador. Lo metes en este tupper con agua. Y después lo metes en el microondas durante 15 minutos. Y listo, ya tienes tu espagueti. Y para tener el rapid pasta cooker en sus manos es rapidísimo. Solo se tienen que ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Y listo. Ay, 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 ayuda. ¿Por qué tiene que tardar tanto esto, Emilio? Señora, ¿cuánto va a sacar? Ja, 500 pesos. 500 pesos, Emilio. Señora, voy a sacar 3,600 pesos. Hágase un lado, por favor. No, Ramiro. Discúlpelo, señora. Vuelvas a formar. Ramiro, ven para acá. ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te linchen en un cajero automático, sigue molestando a las señoras. Pues deberían de darnos prioridad a nosotros, los estudiantes. No mames, Ramiro. Reprobaste esta educación física. Es que, ¿por qué se tienen que tardar tanto? Rápido, señor. Desde hace media hora le está pidiendo el NIP. Ramiro. Ya te toca, ya te toca. Ya era hora. Después de tres horas en el cajero, señor, todavía se enoja. ¿Me enseñas a sacar dinero, Emilio? Sí, vamos juntos. Ramiro, nada más apúrate. Sí, no me gusta andar con mucho dinero en la calle. Tranquilízate mucho dinero. Apenas si son 3,600 pesos. No es como que vayamos a sacar un millón. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero del cajero automático porque vinimos a cobrar la beca. Así fueran buenos para hacer las tareas. Espera, ¿dijiste cobrar la beca? Sí, de hecho, yo ya cobré lo mío. ¡Matanga! ¡Dijo la changa! ¡Ey, no, profe! ¡Agárrenlo, qué ratero! Digite su número. ¿Querrá mi número celular? Espérese, señor, que como lo veo, no creo que la vida le alcance para gastarse su pensión. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos. Rápido, guarden todas sus cosas en su mochila y vámonos a la hora de medios porque ya va a empezar a jugar México. ¡Rápido! ¡Ah, huevo, mi hora libre, vámonos! ¡Ay, güey, pues ojalá Chicharito ahora sí meta muchos goles! Estás bien babosa, Valeria. El Chicharito ni siquiera va a jugar en el Mundial. Pues ojalá Memo Chua sí meta muchos goles. Él hasta puede utilizar las manos. No, tú estás más babosa. Ningún jugador puede meter las manos, ni siquiera el portero para meter gol. ¡Ay, ya, pues ojalá gane México y ya, deja de molestar! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Valeria, cállate! ¡Ese es la porra de la América! ¡Ay, pues perdón, yo no sabía! ¡No puede ser, chavos, va a ser penal! ¡Ay, qué bueno, ojalá no cubre Chucky Lozano! ¡Ay, no mames! El Chucky Lozano es jugador mexicano, el penal es para Polonia. ¡Ya, Ramiro, déjame de estar molestando! ¡Tú puedes, Memo! Pues ya ni modo, chavos, no ganamos, pero pues tampoco perdimos. ¡Espérense! ¿Por qué se van? ¿No vamos a ver los penales? Regina, no va a haber penales. ¡Duh! Pero es empate, ¿no? Emilio, ¿qué haces ahí? ¡Ay! Pues que no viste que quedaron empates. Estoy esperando a que empiecen los penales, nada más que ya se tardaron mucho. No cabe duda de que tú y Regina serán una muy bonita pareja. ¡Ey, güey, ¿a dónde vas? ¿Qué no te vas a quedar a ver los penales? ¡Ey! ¡Déjese, maestra! ¡Buenos días, chavos! ¡Ya, ya, ya! ¡Guarden silencio! ¡No quiero escuchar ni una sola voz! ¡Profe! ¡No hay permisos para ir al baño, Valeria! ¡Siéntate, por favor! ¡Es que no quiero ir al baño! ¡Pues a dónde sea que tú quieras, hija! ¡No hay permiso! ¡Y lo que quieras tú tampoco! Ha de venir como enojado, ¿no? No, Valeria, tú de por sí nos quedes mal a todos. ¡A ver, Ramiro, ¿no escuchaste, hijo? ¡Dije que no quiero ir ni una sola voz! ¡Se me callan todos! ¡No, sí viene enojado! ¡Saquen una hoja y una pluma, chavos! ¡Les voy a aplicar examen! ¡Profe, pero es que la semana pasada ya hicimos el examen parcial! ¡Pues en ese ya están todos reprobados! ¡Vamos a hacer otro examen! ¿Dónde le picaron la cola que le echen vaselina? ¿Alguien dijo algo? ¡Eso creí! ¡Pregunta número uno! ¿Por qué estará enojado, Emilio? ¡No sé! Y no quiero ser el baboso que pregunte. ¡Profe! ¿Ahora qué? ¡Espero que sea algo muy importante! ¡Porque me acabas de interrumpir en medio del examen! ¿Por qué viene enojado? ¡Pues porque perdió México, hijo! ¡Por qué otra cosa voy a venir enojado! ¡Pero solo es un juego, profe! ¡Siempre perdemos! ¡Pues sí! ¡Pero esta vez aposté el divorcio con mi mujer, chavos! ¿Y a quién le apostó? ¡Pues Argentina! ¡Ah, pues está bien, ¿no, profe? ¡Ganaron! ¡Pues sí! ¡Pero mi mujer apostó a que si ganaba México me daba el divorcio! ¡Maldita sea, perdió! ¡Ramiro! ¡Hay un vato de tercero que me quiere pegar! ¡Que por qué lo empujé! ¡Ay, ahí viene! ¡Oye! ¡A ti nada más te puedo pegar yo! ¡Eh, qué pedo! ¿Qué te pasa, güey? ¿De qué o qué? Digo, que... ¿Que por qué le quieres pegar a mi amigo? Simple curiosidad, ¿eh? ¡Porque me empujó! ¿Tú le vas a saltar por tu amigo? Bueno... ¿Amigos? ¿Amigos? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Algún problema? ¡Ja! ¡Te equivocaste de persona! ¿Ah, sí? Sí, porque el que te empujó fui yo, no mi amigo. ¡Pero es de humanos equivocarse! ¡Pues órale! No sabes ni con quién te metes. ¿Por qué? ¿O se conocen? ¡No! ¡Dah! Entonces no sabes ni con quién te metes. Emilio, cállate, sí, por favor. ¡Ya pégale, Ramiro! ¿O te da miedo? No, ya lo traigo. ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué pasó? ¿Por qué se van a pelear? Usted no se meta, profe. ¿Sabes qué, güey? Te voy a partir la cara a ti y a tu amigo. Ah, no, entonces sí, siempre sí métase, profe. ¡Ey, qué, 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 a poco sí muy disco, como dicen los chavos! ¿Sí? ¡Oye, hijo, no le puedes faltar el respeto a los maestros! ¡Y te recuerdo que yo soy un maestro! ¿Y? Sí es cierto, ahora que lo pienso bien, eso no te impide que me puedas dar una paliza. ¡Mejor ya vámonos al salón, chavos! ¡Ya vámonos, vámonos, vámonos! ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío, pero esto ya es el colmo, está lloviendo. No, si ahora sí tengo mucho frío, nada más que se me olvidó mi suéter. Ah, bueno. Pero ya vámonos, Emilio, antes de que se inunde el metro. El que sufres soy yo. ¡Ya vámonos, Emilio, rápido! ¡Ay, ya ves, Emilio, te dije, ya se inundó el metro! Si hubieras caminado más rápido en lugar de venir temblando todo el camino, hubiéramos llegado antes de que se inundara. Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra que tiene en su mochila, tal vez no vendría temblando todo el camino. Ya te dije, Emilio, ese suéter no se puede mojar, se encoge con el agua. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio, olvida lo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado. Pues nada. Emilio, no me voy a meter a esa agua de tener cacadrilos. ¡No! Digo que no podemos hacer nada, ni modo que nos pasemos así. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro. Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá, y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa. A ver, espere, profe. ¿Qué no es ese cup noodle cooker? Sí. Sí. ¿El qué? ¡El cup noodle cooker! Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas. Llevaré 10. ¿Qué esperan para tener su cup noodle cooker en sus manos? Es muy fácil. Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¡A huevo, Emilio! ¡Ya salimos de vacaciones! Nosotros salimos de vacaciones. Tú te vas a quedar a recursamiento. Ah, caray, ¿por qué? Pues porque reprobaste cinco materias. Reprobaste hasta educación física. Ya sé, pero ya les dije que yo no le quería dar ese balonazo al profesor de educación física. Ramiro, la cancha estaba del otro lado. Era obvio que le querías pegar. Nadie lo mandó a que le hablara a mi maestra de inglés. Pues como haya sido. Espero que disfrutes estas dos semanas de recursamiento, amigo. ¿Dos semanas de recursamiento? Ay, no. Y eso sin contar que vas a tener que estudiar para los extraordinarios cuando regresemos a clases. Emilio, tú sabes que yo me saltaba las clases para hacer la tarea de otras materias. Pues sí, pero ¿de qué te sirvió? Ahora estás reprobado por hacer tarea de otras materias y no de las que te saltabas las clases. A ver, espérate, ya me confundí. Bueno, de todas maneras estás reprobado, Ramiro. A menos de que te acepten trabajos extras. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ya están listos para las vacaciones de Navidad? Pues nosotros, sí. Ramiro, no, porque se va a tener que quedar a recursamiento. Sí. Ah, por cierto, profe. ¿Qué tengo que hacer para que no me vaya a recursamiento de su materia? Bueno, yo normalmente no les acepto trabajos extras a mis alumnos, hijo. Pero contigo voy a ser una excepción. ¿Entonces sí me acepta un trabajo extra? Sí, hijo. Pero sería para el día de mañana. Sí, está bien. Un resumen de 10 hojas, dos cuestionarios de 20 preguntas y una exposición. Entonces mañana se los traigo, profe, para que no me vaya a recursamiento de su materia. Sí, hijo. Pero todo eso sería por cada uno de los parciales. Bueno, pensándolo bien, Feliz Navidad y que se la pasen bonito en sus casas. Yo voy a estar en el recursamiento. Emilio, ¿me regalas una mordida de tu torta? Sí, güey, ten. Gracias, Emilio. ¡Eh, güey, no mames! Yo también quería. Ese era mi desayuno. Tu servilleta. No, pues ya la basura, ¿para qué la quiero? Emilio, ¿me regalas un gajito de tu mandarina? Está bien, pero nada más un gajito, ¿ok? Gracias. ¡No! Esa era mi mandarina, Ramiro. Gracias, güey. ¿Quieres una galleta, güey? Sí, amigo, gracias. ¡No mames, Ramiro! Te dije una, no todas. Si me vas a convidar de mala manera, mejor ten tus galletas. No, ya, cómetelas. ¿Qué comes, Emilio? Eh, una tostada. ¿Me regalas una mordidita? Ahora sí te juro que nada más va a ser una mordidita. Pero no te la vayas a acabar como mi torta. Te lo prometo. Ok, ya, ten. Gracias. Güey, te dije que no te la acabaras. Emilio, ¿me convidas una, papá? Nada más una, ¿sí? Pero nada más una. Ten. Gracias, amigo. Ya llegué. Yo también. Güey, neta, cállense. No vuelvo a venir con ustedes al cine. Güey, Ramiro, cállate. Neta, pareces pinche burro tragando. No nos dejas de escuchar la película. Uy, pues perdón. No pensé que te molestara tanto. ¿Cómo, cómo? Ramiro, esa película en lugar de dar miedo, da risa. ¿Quién la eligió? ¿Yo qué, Emilio? Si Regina fue la que dijo que estaba buena. Si no les gusta, pues váyanse a otra sala y ya. ¿Cómo se cayó el idiota, Emilio? Siempre se caen en el busque. ¿Qué, señora? Yo también pagué mi boleto y si me da risa me voy a reír. Ya lo mataron, Emilio. ¿Por qué si les dicen no se separen, se separan? Por eso no me gustan las películas de terror. Es que no es de terror, es de suspenso. Es lo mismo, Regina. ¿Emilio? ¿Ramiro? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿A quién jugando a las escondidillas? Pues estamos viendo una película, profe. Estamos en un cine. Tienes razón, fue una pregunta muy tonta. Yo ya me voy, chavos. Está bien aburrida esa película. Según Regina iba a estar muy buena. Sí, a nosotros también nos dijo lo mismo. Además me contaron que al último se muere la viejita. ¡Ya cállelo! ¡Ya cállate, amigo! ¿Qué? 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 ¡Táquelo! ¿Adivina qué hay? ¿Otra vez estás con esta? ¡Oye, me baboso! Yo no soy ninguna esta, ¿eh? Tengo nombre. Ramiro, te recuerdo que esta es mi novia y se llama Regina. Bueno, sí, pero es que ya todos los días te la pasas con esta. Bueno, perdón, Regina. Pues sí, es mi novia. Desgraciadamente. Bueno, sí, eso ya lo sé. Pero es que ya nunca estás conmigo. Todos mis recesos me los tengo que pasar junto con David. ¿Sabes que se come los mocos? ¿Y huelen sus propios pedos? Te prometo que ya voy a pasar más tiempo contigo, Ramiro. Eso espero, porque ya todo lo haces con Regina. Ya solo les falta ir al baño juntos. De hecho, ya fuimos. ¡Guácala! Bueno, ya, te prometo que ya voy a pasar más tiempo contigo, ¿ok? ¡Ok, pues vámonos, Emilio! ¡Espera, espera, espera, Ramiro! Es que quedé con Regina de ir por un pambazo. ¿Podemos empezar mañana? Oh, está bien, mañana empezamos sin falta. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, yo voy a ir al receso solo, sin amigos, y oliendo los pedos de David, y viendo cómo se come los mocos. ¡Vaya, Ramiro! Ya te dije, mañana vamos a pasar el receso solamente tú y yo, amigo. Ok. ¿Puedo estar con usted, profe? ¡No, Ramiro! Yo sí tengo amigos, hijo. Bueno, pues si no, me queda otra opción. David, ¿puedo contarme contigo? Sin echarte pedos, por favor. ¡Vale, chavos! Pues voy a hacer la revisión de sus sellos. Ramiro, ¿me puedes prestar tu libreta, hijo? ¡Claro que sí, profe, tenga! A ver, voy a contarlo, chavos. ¿Tienes todo, Ramiro? Quiero pensar que sí. Oye, Ramiro, ¿por qué tienes 138 sellos? ¡Ah, no, profe! Es que ahí tengo la tarea de todas las materias. Bueno, hijo, ¿y entonces de mis sellos cuántos tienes? Bueno, ya haciendo la cuenta con los sellos de esta semana, son... unos... 10... 15... 20... 50... ¡Nueve sellos, profe! ¡Nueve sellos, Ramiro! Oye, pero si estuvimos trabajando todo el parcial. Bueno, chavos, el máximo son nueve sellos. Oiga, profe, pero yo tengo 57 sellos. ¡Emilio! ¿No escuchaste, profesor, que el máximo de sellos son nueve? Pues sí, pero yo tengo 57. No me digas que tú también tienes todas las materias en una sola libreta. No, todos son sus sellos. Mire, ahí dice, profe, Julio. ¿Estás seguro de que no agarraste mi sello y te pusiste a calificarte como loco? No, profe. Acuérdese que eso solo lo hace, Ramiro. Bueno, chavos, entonces el máximo de sellos son 57. ¡Profe! Yo tengo 68 sellos. ¿68, Felipe? A ver tu libreta. Mire, échale un ojo. A ver. Felipe, de esos son sellos, pero con los que sellan a las vacas. Oh, pues yo pensaba que de esos sellos, tú no, ya. Permítame un momento, chavos. Voy a la dirección y ahorita vengo. No tardo. Ya se fue, profe Emilio. Échame aguas. Pero después no te vayas a enojar, Ramiro. ¡Emilio! Échame aguas de revisar, si no viene el profe. Ah, sí, sí, yo te echo aguas. ¡Pase, pase por su sello! Ramiro, a mí nada más califícame de 29 de agosto para acá. Oye, Felipe, pero si el semestre empezó el 29 de agosto. ¡Pues por eso mismo! Pero si te vas a poner tus moños, pues así déjalo. Bueno, ya que, préstame tu libreta. Ramiro, a mí me califica las dos tareas atrasadas. Ramiro, ahorita vas a ver con el maestro que le agarraste su sello. Ya, Regina, ¿vas a querer que te selles, sí o no? Sí, pero que consta que yo estaba en contra de esto. Ajá, sí. ¡Ramiro! ¡Ramiro, ahí viene el profe, ahí viene el profe! Espérame, Emilio, todavía no me califico. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ten, ten, ten, Emilio, califícate tú! Yo no, yo no me quiero calificar, yo tengo todos mis sello. ¡Ya regresé, chavos! Emilio, ¿se puede saber qué haces con mi sello? ¿Yo? ¡Ah, sí, yo! Estaba viendo si no pesaba mucho, profe. No se vaya a fracturar la mano de tanto sellar. ¡A otro perro con ese hueso, Emilio! ¿Qué estabas haciendo con mi sello? ¿Me creerías si le digo que Ramiro lo agarró para sellar a todos mientras yo le echaba aguas para ver si no venía usted? ¡Ah, no! Está bien, ya vamos a la dirección. Serían 135 pesos, señora. Buenas tardes, caballero, encontró todo lo que buscaba. ¿Emilio? ¡No, no, caballero, mi nombre es Alfonso! ¡No, no, Emilio, si eres tú! ¡Que no! ¡No, no, yo me llamo Alfonso Enríquez! ¡Emilio, ya te vi! ¿Qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien, sí soy yo. ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA. Es que no hay trabajo de lo que estudié y por el momento estoy trabajando aquí. Pues qué mal, Emilio. Pero si tú siempre nos decías a todos que íbamos a hacer unos muertos de hambre, que por qué no le echábamos ganas a la escuela y no hacíamos la tarea. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía que pusiéramos un puesto de tacos y terminé poniéndolo yo. ¡Ja, ja, ja! ¿Un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo, ya voy a abrir mi tercera sucursal. Tengo dos casas, dos camionetas, tres carros. ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe. ¿Profe, usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba. El profe terminó trabajando para mí. ¡Sí, hijo! Lo de los tacos deja más que lo de ser maestro. ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! 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 ¡Emilio, despierta a tu compañero, por favor! Sí, profe. Ramiro. Ramiro, te habla el profe. Sí, sí, ya vi que ya trajo los limones. ¿Qué? ¡Y se supone que loco soy yo! ¡Oh, mira, Emilio! ¡Que estás guapo, dicen! A ver, a ver, a ver. Tu amigo Emilio se me hace muy guapo. ¡Ay, ay, ay! Tengo novia, tengo novia, chicas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ramiro, tienes copete de peña nieto. ¿Quién tiene copete de peña nieto? ¡Ey, ey, ey! Nada más es un comentario, Ramiro. No les hagas caso. Es que me dijeron que tengo copete de peña nieto. Pues sí, Ramiro, pero no les hagas caso. A ver, ¿qué dice? Saludos. ¡Hola, Marta, guión bajo 23, saludos! A ver, a ver, ¿qué dice, qué dice? Saludos desde Inglaterra. ¡Oye, Emilio, nos saludan desde Inglaterra! Ramiro, Ramiro, Ramiro. En Inglaterra no hablan español. Ya sabía. Ha de ser de Puebla. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos en un directo, profe. ¡Shh! ¿En un directo? ¿Y eso lo permito yo en el salón? Eh... ¡Ah, mire, profe! Le mandan saludos. A ver, a ver. Salúdeme a su hermana. ¡Oye, qué son esas vulgaridades, Ramiro! A lo mejor y conocen a su familia. Pues sí, pero yo no tengo hermanas. Eh... ¡Mire, profe! ¡Mire, le están comentando a usted! ¡A ver, a ver! Ya ponte a trabajar, maldito huevón. Y no se te olvide que llegando a la casa te toca lavar la ropa y los trastes. ¡Esa señora con cara de perro bulldog parece que lo conoce, profe! ¡Sí, Emilio! Es mi esposa. Ay, ya se tardó mucho Ramiro. Le voy a marcar. Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, no vas a venir a la escuela. Ya te estoy esperando. Sí, pero apenas son las seis y media. ¡Pues por eso! Entramos a las siete. Ok, está bien. Déjame apuro. Ramiro no llega. Le voy a marcar otra vez. Ramiro, ¿ya vienes? Apenas me estoy lavando los dientes, Emilio. Pero si ya faltan diez minutos para la entrada. Ahorita llego. Tú no te preocupes. Ok, ya está bien. No llega. Ya vamos a entrar. Ramiro, ¿dónde vienes? Ya voy llegando, Emilio. Tranquilízate. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Estoy esperando a Ramiro para entrar a la escuela, pero no llega. Pues a mí se me hace que ya no vino. Y si viene va a entrar hasta la segunda clase. Pues lo voy a tener que esperar otro rato. Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker. Sí, hijo, sí es. Es rapidísimo hacer ramen en el microondas con Rapid Ramen Cooker. Sí, yo tengo uno. ¿Y tú qué esperas para tener tu Rapid Ramen Cooker? Es muy fácil. Solo tienes que irte a alguien que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Y listo. Ya, ya llegué, Emilio. ¿Contento? Pues ya hay que entrar. Ya ves, ya nos cerraron, Ramiro. Ustedes no digan frío hasta que vean a los pingüinos. Vénganse conmigo, chavos. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Estoy esperando a que se desocupe la orientadora, Emilio. Me vine a dar de baja. Ah, bueno, te espero en el salón. ¿Qué? ¿Te vas a dar de baja? Sí, ¿por qué? ¿Pero por qué? Pues es que por más que le echo ganas a la escuela, repruebo todos los semestres. Pues sí, pero es que también tienes que entrar a las clases. Pues sí, Emilio, yo sí entro. Pero entre que ir al baño, ir a comprar a la cooperativa e irme a hacer menso a los pasillos, se me van las clases. Bueno, sí, es que tienes razón, así no se puede. Y aparte la profesora de química ya me agarró de bajada. Bueno, sí. Pero también puede ser porque le gritaste vieja bruja, le aventaste el libro en su cara y le azotaste a la puerta del salón. ¡No me quiso revisar mis tres actividades! Es que eran veinticinco, Ramiro. Bueno, pero aún así, me voy a dar de baja y ya lo tengo bien decidido. ¿Qué pasó, chavos? ¿Quién se va a dar de baja? Ramiro se va a dar de baja, profe. ¿Pero por qué te vas a dar de baja, hijo? Pues es que no puedo seguir estudiando así. ¿Así cómo? Pues así, sin ganas de estudiar. Pues si te vas tú, también me voy a ir yo, hijo. ¿En serio, profe? Bueno, no. Nada más te lo dije para ver si cambiabas de opinión. Pero sigue estudiando, Ramiro. ¿A poco no quieres terminar como yo? Si sigo estudiando, ¿voy a terminar como usted, profe? Sí, hijo. Me voy a dar de baja. Espérame, Ramiro, yo también. Profe. A ver, guarden silencio todos. Va a hablar Ramiro. ¿Qué pasó, hijo? Solo le iba a pedir permiso para ir al baño. Pero por supuesto que sí, hijo. Ve, tárdate lo que quieras. Tómate tu tiempo. Gracias, profe. Profe, yo también tengo ganas de ir al baño. Espérame un momento, hijo. Ten, Emilio. ¿Qué yo qué hago con esto? Pues no que te anda tanto del baño, hijo. Pides permiso para ir al baño como si de verdad trabajaras. Pero si yo ya acabé las actividades. Ah, sí. Pues no hay permiso para ir al baño, chavos. Y para la otra te traes tu pañal, Emilio. Profe. ¿Qué pasó, Ramiro? Eh, Emilio, ¿te callas? ¿Qué pasó, Ramiro? Es que no le entiendo esta pregunta, profe. Pues la verdad no me sé. No me sé la respuesta, Ramiro. ¿La sé? Profe, ¿me puede venir a explicar esta pregunta? Claro que sí, Emilio. Y de paso ya te resuelvo todo el examen, ¿no? No, solo quiero que me explique esta pregunta. A ver, chavo, les dije que estudiaran para este examen. Si no estudiaron, es su problema. No, y casi la cacha su marido. Bueno, lo bueno es que el que no cacheron fue a usted. Valeria, Valeria. Permíteme un momento, Ramiro. Ya te callas, Emilio. No, hombre, platique y platique y platique. No dejas que tus compañeros se concentren. Pero si nada más le iba a pedir goma a mi compañera. Yo les dije, chavos, a que copiara le iba a romper el examen. Préstame tu examen, Emilio. Pero no estaba copiando. Vale, chavos, copien rápido. Ya voy a borrar porque ya vamos a salir. No, profe, no, borra, espérense. Ya, profe, ya terminé, ya me puedo ir. Espérate, Ramiro. Hay que esperar a todos tus compañeros para que salgamos juntos. Y es que se tardan mucho, profe. ¿Ya, Emilio? Ya voy. Constitu... ¡Constitución, Emilio! ¡Constitución, rápido! Gracias. Me... Meji... ¡Mexicana! ¡Mexicana, Emilio! Gracias. Los símbolos... Los símbolos... ¡Los símbolos patrios! Préstame tu libreta, yo lo anoto. No, Ramiro, hazlo con letra cursiva. Ay, si lo hago con letra cursiva, me voy a tardar años. Bueno, entonces dame mi libreta. Pero apúrate, Emilio. ¿Ya? Ya casi. Antecedentes, histori... ¡Emilio, ya me quiero ir, viejo! ¡Que te lo mande el profe por mensaje! Espérate, Felipe. Ya casi termino. ¿Ya? No. Todavía no. Ya, ya termi... Y no te doy otra nomás porque... Ramiro, el permiso que teníamos que traer firmado por nuestros papás para que nos vacunaran. Lo bueno que yo sí lo traje. ¿Tú lo trajiste? Eh, no, no, se me olvidó. Ni siquiera me lo firmaron. Pues qué mal, porque dijo el profe que les iba a bajar un punto a los que no lo trajeran firmado. Pues no me importa, prefiero que me bajen un punto a que me piquen mis nachas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Me van pasando sus permisos firmados por sus papás, por favor. Ramiro, tu permiso, hijo, por favor. No lo traje, profe. Se me olvidó. Y aparte ni me lo firmaron, ¿eh? Bueno, te voy a bajar un punto, ¿eh? Hasta dos si quieres, con tal de que no me piquen las nachas. ¿Y este permiso que estaba en tu mochila, Ramiro? ¿En mi mochila, Emilio? Ni idea. Mío no es. Qué raro. Aquí dice Ramiro Ramírez y está firmado. ¡Emilio! Te dije que no había traído mi permiso. Pues qué suerte, Ramiro, sí lo trajiste. Bueno, pero no quiero que me vacunen. Y cuando digo no, es no. No puedo creer que me voy a dejar vacunar a cambio de una paleta. ¿Seguro que no duele, doctor? Que no, hombre, ni duele, ni siquiera lo vas a sentir. Mira, te muestro, esta es tu vacuna. ¿Esa agujota va a entrar en mis pompas? No, no, Ramiro, la vacuna no es en las pompas, es en el brazo. ¡Me lo va a atravesar! Te juro que no vas a sentir nada, solo un piquetito y ya. Ok, ya dele, doctor, antes de que me arrepienta. No veas, no veas, no veas, no veas. ¡Ay, ya vi! Coraleja, entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa. Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. Ramiro, ¿en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? No, pero necesito aprobar su materia, Emilio. ¡Ahí les va otro, chavos! ¡Ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá. ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me dicen Chapulín Colorado! Y le dice a su mamá. ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Lo sospeché desde un principio es buenísimo! Sí que quieres pasar, ¿eh? Cállate, Emilio, estoy actuando. Y tengo más, ¿eh, chavos? ¿Quieren que les cuente otro? No, no, profe, no, ni Dios lo quiera. No, capaz de que nos mata aquí de risa. ¡Eso sí, chavos! Son muy buenos mis chistes. Profe, ¿entonces qué calificación saqué? Ya te había dicho, hijo, sacaste cinco O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro Sí, sí, porque ni siquiera dan risa, están más secos que un limón de taquería No lo puedo creer, y yo que te pensaba subir a ocho ¿A ocho? Bueno, bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien, no están tan secos Pero mi chiste sí, ¿no? Profe, no se vaya, uno enojado dice muchas cosas Usted está a nivel de chuponcito Todos me han hecho mucho daño, por eso me voy a vengar hoy De todos, me voy a desquitar ¿Te pasa algo, David? Nada, amigo Bueno No, no, sí me pasa algo, amigo Traje un arma a la escuela ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día nos mojaste a todos las libretas No, bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua Bueno, está bien ¿Y? Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste uno? Sí, David, pero era el tuyo, solo que yo me lo encontré en mi mochila Ya sé, amigo, pero la intención es la que cuentan, ¿no? Sí, eso sí Bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con tu arma? Bueno, es que tú has sido muy buen amigo y quiero que te vayas al baño en la clase del profe Pero no me anda del baño ¡Uy, qué tonto! ¿Qué? ¡No, nada! Mira, te voy a contar lo que voy a hacer A ver... Yo solo les quería convidar plátano, no les estaba apuntando ¿Profe, ese rapid ramen cooker? Sí, y si ustedes quieren el suyo vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Oye, David Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, David, gracias por preguntar No te hagas el tonto, bien sabes que ese es mi lugar Pero cuando yo llegué no había nadie, amigo, estaba vacío Pues sí, pero yo me siento diario en ese lugar y ahora no puedo porque todo tu cabuz apestoso está ocupándolo No te preocupes, amigo, hoy sí me bañé ¿Y quién me asegura que sí te bañaste? Mmm, si quieres puedes oler No, no voy a hacer eso, David, qué asco Nada más quítate de mi lugar y ya Pues no puedo, amigo, porque ya me senté David, o te quitas de mi lugar o te voy a dar una paliza ¡No, no, 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 Ramiro! No le puedes pegar a alguien con lentes Emilio David ni siquiera usa lentes Eh... Ten, David Pero yo ni siquiera uso lentes, amigo Pues si no te los pones pronto los vas a usar Ok, 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 ok Bueno, y para todo esto, ¿por qué le quieres pegar, Ramiro? Porque está sentado en mi lugar Ay, pues ya déjalo, nos sentamos en otro lugar No, se tiene que quitar de mi lugar Ya te dije que no me voy a quitar, amigo Ay, ahora sí, agárrame, Emilio ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué está pasando aquí? Ramiro le quiere pegar a David porque se sentó en su lugar Oye, Ramiro, pero si tu banca está en la fila de al lado No, sí es cierto Gracias, profe Sí, ten, Ramiro Porque parece que el que los necesita eres tú Ahora sí, ya sacaste boleto, David Ay, no mames ¿Quién fue el puerco? Váyanse al baño Hola, amigo David, fuiste tú Y no me digas que no fuiste tú Porque tú eres el pedorro del salón Y esta vez sí no fui yo, amigo Profe, alguien se está descosiendo acá atrás A ver, chavos, ya dejen de estar de cochinos Ay, chavos, cuando coman pollo, quítenle las plumas Oye, por eso está el baño A ver, chavos, vamos al pasillo en lo que se va el mal olor Chuta, guácala A mí se me hace que fue David Él siempre se echa pedos en el salón Nah, no creo Esta vez sí lo dijo muy sincero Pues quien haya sido bendito sea Nos salvó de estar en la clase del profe A ver, chavos, ya métanse al salón otra vez Parece que ya se fue el mal olor Y pobre de aquel que nos vuelva a fumigar Profe, otra vez se echaron un pedo Ya, ¿quién está de cochino? Chavos, ya dejen de estar de puercos, por favor Ya, David Entre todos te vamos a cargar Y te vamos a sacar al pasillo Para que te vayas a pedorrear allá afuera Pero ya les dije que yo no soy Y además yo no comí papas a la francesa No, Emilio Esta vez sí fui yo Es que qué hueva estar en la clase del profe A ver, chavos Vamos otra vez para afuera Hasta que se ventile el salón Richie Pásame la cuatro La cuatro A ver, Quique Entrégame tu examen, por favor, hijo ¿Pero por qué, profe? Porque estás copiando, hijo Y claramente les dije, chavos Si veía a alguien copiando en el examen Se lo iba a romper Pásame tu examen, Quique Sí, profe Y a ver si entienden que no quiero copiones en mi salón Edgar Pásame la seis La seis Richie Déjale de estar hablando a tu compañero, por favor Sí, profe A ver, chavos No quiero que se estén copiando Y a la mera hora todos estén mal Pero no le estaba copiando, profe ¡Cállate, hijo! Te vi, te vi Ok, está bien ya A ver, es más Pásate para acá tú Emilio Emilio, pásame la cuatro Pásame la cuatro, ándale Va, pero tú pásame la seis A ver, vente, Emilio Vente, siéntate acá A ver, Ramiro Pásame la seis Ya ¿Tienes la siete? No, todavía no ¡Ah, ya sé! Vienen nuestros apuntes ¡Ah, mira, hay que sacarlos! Sí, Emilio Aquí está Cópiala A ver, chavos ¿Qué están haciendo? Se están copiando, ¿verdad? ¿Copiando nosotros, profe? ¿Cómo cree? Estamos rectificando que tengamos bien las respuestas Sí, profe ¿Cómo le vamos a entregar un examen todo mal contestado? Use su lógica, profe Oiga, profe ¿Qué no nos dijo que no se podía copiar en el examen? A ver, hijo Para empezar Ellos no se están copiando Están rectificando que sus respuestas estén bien Deberían de aprender de ellos Burros ¿Profe es el Rappi Piggy Cooker? Sí, hijo Y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Para que lo tengan Emilio, Emilio ¿Me pasa la tarea de química, por favor? Sí Ya te voy a cobrar por pasarte la tarea, eh, Ramiro ¿Serías capaz de cobrarle la tarea a tu amigo? Sí Tengo que empezar a ver por mi futuro Bueno, ya pásamele, Emilio Sí, ten Oye, Emilio ¿Nunca dijeron que la tarea fuera en inglés? No está en inglés Pues entonces está en otro idioma Tienes la libreta al revés Ah, ya Pues creo que la entendía más al revés Bueno, ¿vas a estar criticando mi letra o vas a copiar la tarea? Nada más deja que la entienda y ya la empiezo a copiar Ah, ya dame mi libreta No, 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 no Ya la entendí Ya la entendí Mira, este es una P Ese es una E Ay, bueno, E Y mira, aquí dice Fórmula del Bruno Bromo Ah, ya, Ramiro Nada más cópiala como la entiendas y ya ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí tratando de entenderle a la letra de Emilio para poder copiarle Ay, que diga, para poder comprobar que los dos estemos bien Pues con esa letra de patas de araña que se carga tu compañero Dudo mucho que le entiendas Oiga, profe, deje de criticar mi letra Yo como no le entiendo a nada, mejor le pongo 10 a todo ¿Cómo es el matadito del salón? O sea que si yo escribo con las patas también me va a poner 10 No me voy a poner a descifrar tus jeroglíficos Mira, no vino el profe de álgebra A huevora libre Pero creo que nos va a dar clase la orientadora Voy por mi mochila A ver, chicos, sentados, por favor ¡Ya se sientan todos! El profe de álgebra avisó que no iba a poder venir a dar clases ¿Y nos va a dejar salir a jugar? Sí Emilio, vamos a pedirle una pelota ¡Ey, ey, ey, Ramiro, ¿a dónde vas? Antes me van a tener que entregar una actividad ¡Ay, tan bien que íbamos! Me van a hacer un ensayo Este más libre De 300 hojas ¡Ay, no mames! ¿Cómo dijiste, Ramiro? Eh, que no mames Tengo que apurar porque si no, no salgo Bueno, ya empiecen Son 300 hojas ¡Ay, orientadora, ni las que trae la libreta! ¡Escribe de los dos lados! ¡Ay, mejor diga que no nos quiere dejar salir a jugar! ¡Y si nos apuran, pues menos van a salir a jugar! ¡Tienen dos horas! ¡Orientadora!